Querías el parar con un truco, lo has señalado. Justos que dan justos. Bienvenidos a tu canal, tu destino favorito. En esta oportunidad nos encontramos en la estación central del tren metropolitano de Cochabamba, en la estación San Antonio. Nosotros conoceremos la estación y posteriormente, por primera vez nos subiremos al tren metropolitano. Acompáñame en esta aventura y sé que te encantará. Nos encontramos afuera de la estación central del tren metropolitano y se observa una larga columna de personas que buscan ingresar al tren metropolitano y disfrutar de su recorrido. En esta oportunidad las personas y la columna ya va avanzando y van ingresando a la estación central del tren metropolitano de Cochabamba, la estación de San Antonio. Vamos a ir observando que la columna es bastante larga y amplia, más de una cuadra. Nos informaron que solo 120 personas van a ingresar en este vagón. Para lo cual las personas consternadas e indignadas, molestas, pidieron que se habilite otro vagón más, ya que la página oficial de Facebook del tren metropolitano nos informa que desde las 11 y media hasta las 12 y 30 estaría funcionando el tren metropolitano. Bueno, ya vamos ingresando a la estación de mi tren metropolitano a la estación y ya la columna es bastante amplia, como ya lo mostramos. Muchas de las personas no van a poder ingresar. Ya vamos ingresando a la estación del tren metropolitano de la ciudad de Cochabamba. Nos van a dar una breve capacitación de lo que es utilizar este servicio. Buenos días, yo les voy a explicar la manera de poder ingresar el tren. Hay dos métodos, uno sería boleto y el otro sería su tarjeta. Para adquirir un boleto hay varios puntos. El primer punto sería el sector de boletería, donde le va a haber un personal que le va a poder atender. Usted le va a poder indicar cuántas personas son, adultos o niños. El otro punto donde se puede adquirir es en aquellas máquinas electrónicamente. Usted ahí va a poder ingresar en la pantalla, o sea, ya le van a indicar. Este es otro método. Y el otro método es en las paradas va a haber un punto en donde usted también va a poder adquirir su boletito. El otro método sería la tarjeta. La tarjeta es recargable. La tarjeta usted la puede usar con su familia. Se le va a ir descontando. Una vez que se acabe el monto de la tarjeta, usted puede seguir recargando. La recarga se puede hacer en aquellos puntos, en esas máquinas donde ven. También se les puede hacer en sus puntos de parada. En la zona de preembarque, donde todas las personas ya están haciendo la fila respectiva para poder ingresar de una forma ordenada y diligente. Ahí están, la cola de personas, la columna de personas que aún está recibiendo las capacitaciones en la parte allá, en la parte donde está la servidora pública. Les está indicando las zonas, por ejemplo, del botón de seguridad, de emergencia, por ejemplo, que nos pide. En la otra parte nos explicaron cómo recargar una tarjeta, cómo podemos comprar boletos. Vamos, buenas tardes. Ahí están. Llevanse ingresando y encontramos dos escaleras mecánicas o automáticas, se podría decir. Una es... Los que gustan, puedes puse las escaleras. Una es de subida y otra es de bajada. Bueno, nosotros vamos a subir por las escaleras mecánicas. Entonces, como podrán ver, todavía el tren se encuentra en dos semanas de sociabilización. ¿Qué quiere decir eso? Que están viendo cuál es el monto económico, rentable y además beneficiosa para las personas para que puedan pagar lo que pasa aquí. Ya nos vamos a ir subiendo. Vamos a ir ingresando y nos vamos a ir sentando en este medio de transporte mi tren. Vamos a esperar a que las personas, a que todas las personas se encuentren en el tren. Bueno, nos encontramos dentro de los vagones del tren metropolitano y ya iniciamos con el recorrido de la parada de San Antonio hacia la parada de la Facultad de Agronomía. Y como observarán, ya estamos iniciando el recorrido. Estamos iniciando el recorrido. Hola. Sí. La parada, ahí están mis amigos y muchas personas más dando o iniciando este recorrido. Gratuito es, dos semanas gratuito es. En el tren metropolitano. Solo que hay filas largas. Vale la pena, pero... No nos podemos ir dirigir. Sí, pues aquí con el tren. Ahí están. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Ajá. A la estación de Agronomía. Sí. 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 Entonces, recorrimos a pasar de aproximadamente a la puerta de allá, bueno, tenemos que estar en los mercados. Ya llegamos a la primera parada, que es el arco. Las van ahí ingresando personas. Las van ahí ingresando personas. y y Fue una chica poco Fue una chica Casi el primer accidente del tren, las personas se encuentran indignadas ante el casi accidente que tuvimos con un taxi, las personas se encuentran muy enojadas y hablando bastante de este accidente Salta bastante educación vial Salta de cuernos Salta de cuernos Oye Sonsa Miren ese señor No, no otra vez Vas a parar ahorita Hay muchas cuernos ¿Hay muchas cuernos? Mira, esta Claro ¿Dónde estás queriendo? Hay una parada ahí, hay un bien. Por favor, vos. mira ya alguien está caminando mira esa chica como pasa, mira por el frente del tren del otro no iba a grabar mejor el choque no de este las grabamos no es que este, el otro grababa en curva grande, el otro va a grabar un gran angular un gran angular Casi el primer accidente El tren metropolitano Y casi el primer accidente De nuestro recorrido Que tuvimos Tenemos el video del casi accidente Que tuvimos de un choque En el tren metropolitano Con un taxi Las personas se encontraron Bastante asustadas Y consternadas Por como Los choferes actúan Y las personas caminan Sobre las hieles Colocando En peligro La integridad física Colocando en peligro Sobre todo Su vida No respetando Las señalizaciones Y las normas Que se van a ir estipulando Es necesario Obligatoriamente Meter una fuerte campaña Por las redes sociales Por los medios de comunicación Para poder Hacer que las personas Estén Se podría decir Estén Educadas Con la educación vial Y el nuevo reto Que nos significa Esto es Tener Mayor conocimiento Mayor Mayor educación vial Para poder disfrutar De un 100% De lo que es Mi tren metropolitano De la ciudad de Cochabamba Esto fue nuestro recorrido Y Esperamos que les haya gustado Tu canal Tu destino favorito Con el cual Estaremos Atentos A que se habilite La línea Verde Y la línea Amarilla Que aún se encuentran En conflicto Con muchos sectores De la sociedad Para que se habilite Totalmente El recorrido Esto fue Tu canal Tu destino favorito Hasta pronto Gracias 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 Gracias